Bienvenidos a esta Junta General, en la que nuestro Consejero Delegado tendrá la ocasión de exponerles en detalle el desempeño de la compañía en este último ejercicio. Antes de continuar con mi primera Junta como Presidenta, me gustaría dedicarles unas breves palabras. En primer lugar, reiterar mi más profundo agradecimiento al Consejo y a toda la empresa por su apoyo. Como podrán imaginar, el sentimiento de responsabilidad es inmenso, pero el orgullo de poder representar al mejor equipo lo supera con breves. Aunque no es fácil transmitir lo que Invitex significa para los que tenemos la gran suerte de vivirla cada día, ni es fácil explicarlo en palabras, sí me gustaría al menos intentarlo. Y para ello no necesitaré ningún número ni gran cifra. Y es que Invitex siempre ha sido, antes que cualquier otra cosa, personas. Personas que trabajan con mucha dedicación, personas que jamás se rinden, personas que no se conforman y que buscan siempre mejorar en todo lo que hacen. Invitex es las 165.000 personas de más de 170 países que forman nuestra plantilla. Invitex es nuestros proveedores, que colaboran diariamente con nosotros. Invitex es nuestros clientes. Reitero, Invitex es personas. Y como las personas, Invitex tiene ilusiones, aciertos y equivocaciones. Pero jamás se detiene y siempre mira hacia adelante. En ocasiones, los resultados lucen más que en otros, o son percibidos de manera distinta en el exterior. Pero el desempeño y esfuerzo de las personas es siempre el mismo. Un esfuerzo que solo va en aumento. Y más valor que eso, no hay nada. Tenemos la suerte de formar parte de esta historia única, que no es el mérito de nadie en particular, porque es el de todos. Sentimos un profundo respeto, admiración y agradecimiento por quienes han hecho de Invitex lo que soy. En especial por el señor Ortega, por su visión, su tesón y su dedicación absoluta. Y por el cariño que demuestra esta compañía cada día. Hemos recibido algo más que una empresa, algo más que un lugar de trabajo. Tenemos en nuestras manos una tremenda responsabilidad y un gran futuro por delante, que nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. Somos responsables ante los equipos que formamos parte, ante accionistas, clientes y proveedores. Somos responsables ante una sociedad en la que debemos, pero sobre todo queremos, generar un impacto positivo. No solo en el presente, sino en la herencia que dejamos para el futuro. Cuidamos al máximo nuestro propio talento y trabajamos con los mejores profesionales de la industria. Tenemos confianza en el futuro, seguros de que la capacidad de innovación y superación de Invitex nos permitirán crecer como empresa cada día. Invitex es el deseo continuo de acercar la ilusión y la belleza de la moda a millones de personas en todo el mundo. Es el lugar donde he crecido, personal y profesionalmente, y donde siempre he querido estar. Es la fuente de los valores que comparto y el proyecto al que, con su confianza, seguiré dedicando todo mi esfuerzo. Con el talento y la responsabilidad de todos mis compañeros, estaremos preparados para afrontar los retos que nos traiga el futuro. Señoras y señores accionistas, les vuelvo a dar la bienvenida a esta Junta y les agradezco mucho su atención. El señor consejero delegado y el señor secretario ordenarán y dirigirán esta Junta bajo mi supervisión. Te doy a la palabra al señor consejero delegado. Muchísimas gracias. Señor presidente, buenos días. Conocteos.